Esta rebeldía juvenil creativa que tú denominas así, el Ibero cae en un video con credencial en mano con jóvenes del Ibero que descartan que son acarreados, que hayan sido infiltrados, como lo señaló el propio Carreño Carló, que es el encargado de la Ibero en la carrera de ciencias de la comunicación. ¿Cómo deja que a veces la Ibero ha sido infiltrada por ciertas personas? Ah, bueno, sí, pero el señor Carreño fue de comunicación de... Sí, debe haber. En ese sentido, perdóname a los priistas, ¿cómo deja que a veces la Ibero... Mi pregunta es, ¿cómo deja parado tanto a las autoridades del Ibero decir esto, y por supuesto a los priistas, eso por un lado, y por el otro lado... Ojalá y ofrezcan disculpas a quienes calumniaron a los jóvenes. Ojalá y les ofrezcan disculpas. Los reportajes que salieron, comentarios de radio, eso, pero es feliz mucho.